llegado a madrid después de un retrasito y aquí tenemos los bolsos de los chocolinis que esta mujer la está buscando miranda está buscando al pequeño mogli del cual sea enamorado y no no es este niño bueno pero ahora mismo excepción visual para y shank coge la shon ahora salta salta la cinta por favor a ver en realidad decir que no estoy segura de si quiero cambiar o sea arreglar mi móvil porque este nuevo filtro de rotura me mola mogollón no es como un poco de fantasma este filtro no como de la nava del misterio es como cara reventada que siempre sales bien ahora es cuando busco mi nombre y espero que ponga gara gonzález pero creo que me espera una mejor sorpresa por favor el nombre el nombre necesitamos ver el nombre verificación del nombre hoy me ha tocado con x está muy bien vamos mejorando de ese x algún día será conceta amigos que pensáis de gonzález sí puede ser mi nuevo pseudónimo en gara gonzález buenos días buenas noches madrid acabamos de llegar al hotel porque mañana vamos a despertarnos para una acción muy divertida con carolina herrera buenos días aquí con la jefecilla my boss where are we going today what's happening tell us where were madrid yo sigo con mi maravilloso filtro de cámara rota pero qué te parece mi nuevo filtro años 70 me encanta me flipos muy bien no necesitamos filtros con esto son qué hora es ahora las 8 40 está aquí reunida con el one and only clay café y a mi derecha tengo a ángela esteban librero rock in the new hair to show show es de money de la mañana señorita señorita ángela por favor acud a caja te veo muy bien rodeada el baño más increíble del mundo la estilista más increíble del mundo y más tía buena this is how we work s ah f no vamos nada no 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 mentoring no 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 Cine al aire libre Y no puedo hacer para atrás Porque se nos ha ido Ella Guapísima La pobreza bota De verdad Una botita de agua o algo Un acuarius Segundo maquillaje del día Y contra los dolores De regla Parchi O sea Que no haya encontrado esto De producir